El español Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputó este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne, que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso acabó sexto, justo un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez. Sainz, de 29 años, que hace dos semanas había sido intervenido de urgencia de una apendicitis o motivo que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, ganó de forma brillante una carrera que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, acabó segundo, y el inglés Landon Norris concluyó en tercera posición. El español, debutó en la F1 en 2015, a bordo de un toro roso reconvertido luego en Alpha Tower y ahora vise Cash App RB, firmó su primer triunfo en la división de honor del automovilismo hace dos en Silverstone, Inglaterra, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, una pista legendaria, que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1. El neerlandés Max Verstappen, Red Bull, que sigue liderando el Mundial, había abandonado, por avería, tras la quinta de las 58 vueltas que se dieron este domingo a la pista australiana. La pasada temporada, el talentoso piloto madrileño fue el único que rompió el tiránico dominio de Red Bull, al anotarse la única de las 22 victorias que no se apuntó durante 2023 la escudería austriaca. Sainz brilló en la noche de Momina B al ganar el Gran Premio de Singapur. Este domingo, al triunfar en Melbourne en una carrera que su compañero, el monegasco Charles Leclerc y el inglés Lando Norris, McLaren, acabaron en segundo y en tercer lugar, respectivamente. Sainz logró su tercer triunfo en la Fórmula 1, elevando a 20 su relación de podios en la categoría reina. El último de ellos, en la primera carrera del año, que había acabado tercero en Bahrein el primer sábado de este mes. El hijo del doble campeón mundial español de rallies y cuádruple ganador del rally Dakar de idéntico nombre lo hizo, además, de forma épica, apenas dos semanas después de ser operado de urgencia de una apendicitis, motivo que le impidió tomar parte en el Gran Premio de Arabia Saudí.